Y mucha atención a esta información, atención a partir de las 22 horas de hoy no se venderá combustible en todas las gasolineras y comercializadoras del país. Así es, la disposición de la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos rige hasta las 6 de la mañana de este 1 de enero. Con esta medida se busca precautelar la seguridad de los ciudadanos en los lugares donde venden combustible.